Momento de amor, armonía mi corazón, al verte cambio mi ser, azorada, agitada, angustia del ayer. Me habla la luna, me habla el cielo, se abre al amanecer, sentimiento tengo ahora, amor no quería recibir, armonía mi corazón, late, late fusivamente, pensamientos vienen al amanecer, fluye mi amor por ti, en ojo de conmigo misma, quiero acercarme a ti, la distancia es corta, mi corazón se conectó contigo, ver tus ojos verdes, melodías vienen a mí, lleno de sentimientos, escuchamos los dos, sonido de amor, dulce encuentro del ayer, fluir, flor sabia florecer en campo abierto, amor me diste, te entregaste compasión, dulce pasión, quiero verte de nuevo, te amo, te amo con pasión, unión de dos, voces en el bosque, amor, amor quiero para mí.